3 4 4 5 Pero voy para atrás Camil, voy para atrás Lo voy corriendo para atrás Cielos, que macizo Me ando durmiendo Noh, pues despiértate Fatality Qué buen servicio Oh por dios, mate a Potter Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver No pienso volver Fatality Dairos, aquero Fatality Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar No cabe duda que es un estúpido Fatality ¿Ví mi ventaja y la aproveché? Es lo que hacen los héroes o no Así te quería agarrar, puerco Fatality Fatality Eso ya compensó el precio del boleto Este es el primer paso en nuestro camino a la fama y la riqueza Fatality Fatality No tengo pruebas pero tampoco dudas No tengo pruebas pero tampoco dudas No tengo pruebas pero tampoco dudas Apreviste ese hielo morado, tundé, tundé, tundé Uff, tenéis que venir con algo más fuerte, eh, un poco más fuerte, si no voy a ganar De factory, vamos subiendo dos Es otra señal de que su hijo es un pendejo Caray, creo que todos son tontos menos yo Fatality Usted no aprende verdad Fatality ¡Ya estás listo, Juan Carlos! ¡Bienvenido! A la Frensan ¡Es increíble lo que veo! ¡Bienvenido!